Un nuevo video de Bebe Milo ya llegó Siéntate, disfruta y pásalo genial Recuerda suscribirte y dejar un gran like Para ser parte de esta familia de amigos Hoy les presentamos Isla de Pikachu vs Isla de Mario Bros Bienvenidos a un nuevo video Soy Bebe Milo ¡Sí! ¡Mirita! Bienvenidos a un nuevo video de Isla vs Isla Y esta vez, ahí atrás se ve, ¿no? Más o menos que... Hola, hola, hola Es que tenemos por aquí, compañerote Pikachu vs Mario Bros ¡Mirita! ¿Cómo era la canción de Mario? Mario ¿Qué haces sin creativo? Tramposo ¡Ah, me había olvidado! Y la canción de Pikachu Quiero saber, ser el mejor Mejor que nadie ¡Vamos a jugar! ¡A Pokémon! ¡Yo te... ¡Sí! ¡Vamos! 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 Te ha tocado Pikachu Y a mí me ha tocado Mario Voy a defender a Pikachu ¡Vamos! ¡Vamos, compañerote! Mira, escucha A mí me sale Pikachu Mira Pika, pika Pikachu ¿Viste? ¡No sale cualquiera! A ver Pika, pika Pikachu ¡Hola! ¿Pero por qué te acerque tanto el micrófono? Para que me escuche bien ¡Dale, dale! Bueno, preparados Sí En sus marcas ¡Listos! ¡YA! ¡Hitutututututu! ¡Vamos a ver! ¡Ya sabes cómo son las reglas del juego! ¡Sí! Me tienen que... Con esto voy a poner... ¡Oh, me me crean! ¡Qué malo! ¡Hala! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Je Aunon? ¡Que es ese! Espera, te lo pongo en pacífico para que se vaya Ahí está Ah bueno, ya está Ahí está ¡Hola! ¡Hola! S werden! ¡Ya han volado todo, compañero! ¡Hola! He volado y los perritos Se me explotan Tu hija es demasiado amarilla ¿Qué te pasó? Muere Muere Pero como estás gritando tanto Déjate un poco el micrófono por favor Gracias Esto Oh no Me tocó Esta porquería que los mataron mis perros Bien perritos A mi por suerte me ha tocado armadura Hola me tocó Me tocaron los picos Ahora se caigan perritos por favor Hola Pikachu Pika Pika Pikachu Pika Pika Me pica Pero cuanta armadura tenemos por aquí Hola Que casi me caigo ¿Qué es eso? ¿Por qué me vino? Oh no mi Pikachu está sufriendo Necesito un baile de agua No No te rías Me tocaron gatitos No ¿Qué te pasó? Me morí A mi me tocan todos Estas porquerías Pero Tengo muy mala suerte Pepe Milo A mi también Yo también No me toca nada Hola No No Qué jodosa Mira Están todos mis perritos acá Los voy a sentar Se me cayeron mis perritos No se caen Ahora vuelven Ahí tranquilo Hola Es verdad Tranquilo ¿Cómo lo haces tío? Ahí está No esto se me va a caer Tranquilo A ver si lo puedo agarrar ya A ver Dame Hola Bien 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 ¿Qué era eso? Me tocó un pico Y viacha y todo Oh no Qué suerte que tienes tú A ver Hola 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 Mira 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 Un casquito de diamante ¿Qué te pasa por aquí? Compañerote Tengo un casquito de diamante Yo tengo una pechera de diamante ¿Para qué quieres una pechera de diamante? Hola Para protegerme A ver esto Hola 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 Tuve suerte Hola ¿Qué te pasó? A ver Ah ya No sé Hola 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 ¿Qué más? Hay otro Hola Lo que tengo por aquí compañerote Pero ¿Por qué tantas? A ver voy a tirar estas cosas Ahí Estas tres Estas para tirar el giro No, no, no quiero eso A ver esto Madre mía Recuerda que tenemos diez minutos Van Van Casi tres minutos Así que vamos bien Hola Más diamanticos Diamante robares Sí Lo vi solito Ala Más diamantes Sí Madre mía Tengo muchísimos diamantes Bien, bien, bien Yo tengo pura armadura Ala Qué suerte que tuve A ver Diecisiete diamantes Ala ¿Qué? ¿Cómo tanto? Porque sí Porque me tocó mucho diamante A ver Voy a sacar esto Tengo un pico de diamante Y hacha Y espada de diamante Bien, bien, bien Ahora yo tengo Tengo mucho hierro Necesito hacerme un pico de hierro Tengo para hacerme un pico de hierro Tengo un pico de diamante Sí Jajaja Qué tonto ¿Por qué tienes? ¿Por qué me insultas? No te insultas Estoy jugando A ver Hola No tengo más Ah, sí Pero ya Voy a tirar Voy a tirar porquerías Voy a tirar esto Uy, tengo el inventario lleno Esto 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 Voy a tirar Esto 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 Pero más gatitos Pero por qué tantos gatitos Esto No sé por qué tengo Tengo más gatitos Hola Malditos No, el vete de aquí Vete, tonto Voy a ver si consigo A ver, acá arriba Un poquito de maderita Malditos Esto slime Lárgate Malditos Ahí está Pero que Que le pase este slime ¿Qué te pasa? ¿Quieres que lo saque? No, 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 no Ya lo saqué Yo lo saqué Hola, acá hay otro Tranquilo, patro Hola Mira todos los gatitos Y pollitos Y perritos que tengo Sí, yo también Tengo un montón Tengo muchos Porritos Muchos Patricos Tengo muchos Perritos Tengo muchos de toro Yo también tengo de todo Hola, tengo que sacar ese Que está ahí arriba Vamos a ver quién va a ganar Que voy a ganar yo No, no, no Necesito una mesa de crafteo Me caigo ¿Qué pasa? Nada, estoy preparando el puente La entrada Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto así Ah, creo que Patito, cuidado Que se va a caer Tengo para todo A ver si puedo hacer esto así ¿Tienes todo lo que quieren las nenas? Sí, mira ¡Hala! Agárrate, agárrate Porque, porque Vengo muy fuerte, eh Necesito más ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Tengo de todo Necesito un poquito más de piedra Y voy a empezar a cocinar el hierro, eh Así que ten cuidado Madre mía ¡Hala! No, que se me fue el hierro Hola, ¿este? ¿Qué? Hola, hola, hola Necesito diamante Me tocó una aldeada Que me cambie diamante Por muchas cosas ¡Hala! Acá tengo más diamante A ver si puedo ¿Qué está? A ver, está acá ¡No! ¿Qué te pasa? ¿Por qué no estás así? ¡Tiré el diamante al vacío! ¡Tonto! ¿Por qué? No sé ¿Por qué? ¡Por qué? ¡Tonto! Ahí está Vamos a cocinar eso El hierro Mientras se cocina eso Vamos a seguir picando Encontramos más diamantes Y nos hacemos full, full, full diamante Acá, acá hay uno Me parece excelentísimo Bien ¿Qué me ibas a decir? Que me parece excelentísimo Ah ¿Y sí? ¡Hala, hola, 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 hola! ¡Hala! Pensé que se caía ¡Llamantito! ¡Qué suerte que tienes tú! Diamante robaré Bueno, sacaré No robaré Diamante, saca Acá hay otro diamante Bien, acá hay otro Bien, bien Tengo Estoy muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí Yo también ¿Y qué tiene? ¿Pociones y esas cosas? Aquí hay más diamante Solo tengo casi full diamante ¡Hala! Yo también Soto y full diamante O sea Madre mía, compañero A ver, acá hay otro Bien Pero, ¿de dónde has sacado tantos diamantes? Porque me dieron unos Unos pollitos Me dieron diamantes ¿Qué? Unos pollitos ¿Unos pollitos? Sí Unos pollitos Y me siguen dando diamante Me dieron unos regaditos Son pollitos de diamante De diamantes Ponen huevitos de diamantes ¿Cómo es eso posible, patrón? Sí, porque siguen dando diamantitos Vamos a poner esto acá Esto acá Y ya me puedo hacer un piquito De Esto ¿Cuánto falta? Falta, falta, falta Van seis minutos y medio Pero no falta mucho tampoco, ¿eh? Bien, bien, bien Ya estoy casi listo Esto Ahí está Más diamantico Esto acá Bien Esto acá Bien ¿Acá hay más? Estos ratos están empezando Solo un poco molestos Porque no hacen nada Sí Solo hacen Miau Sí Miau, miau Miau Exactamente Miau Miau, miau Exactamente Miau Miau Miau, miau Miau Fuera, gato Fuera, gato Miau, miau Miau, miau Miau, miau Miau, miau Cállate Ya entendimos Me rete, niño rata No soy niño rata Que soy un niño humano Que tú eres un niño rata Eres un niño rata, rata, rata Cállate Que no me digas así A ver, voy a A ver si los pollitos pusieron más huevitos No, no pusieron más huevitos de eso A ver Creo que descubrí una técnica para encontrar diamante Uy, no Estoy full diamante ¿Qué? Full diamante Oh no, yo estoy también casi full diamante Yo tengo que tapar de alguna forma esto Esto vamos a taparlo acá ¿Dónde voy a tapar qué? Un Pikachu Tengo que hacerle Tengo que hacer una base Al Pikachu Para que no puedas entrar Igual voy a entrar Y lo voy a matar No No vas a matar a nadie Sí, 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 sí Otro diamante Ya sé, ya sé Voy a poner esto acá Esto así No Que no vas a matar a nadie Que te calles Que si no voy a hacer Que no, que no Que sí, patrón ¿Por qué no aparece? Ahí está Ahí está Bien Bien, bien, bien Esto acá La cacería de diamante Va muy bien ¿Tienes comida tú? Sí ¿Quieres que te dé? No, no, no Ajaja ¿Estás loco? Esto acá Esto acá Ala Yo tengo una idea ¡Oh! ¡Que me caigo! Niño rata ¿Qué pasó? No, que se me va Ahí está Que me morí Me parece que te has caído del mundo Sí, me morí Pero tranquilo Porque estoy muy bien, eh Me falta un minuto y medio Pero tengo una idea Creo que Creo que tengo una gran idea A ver Sí, sí ¿Tú tienes idea? Sí, con esto tengo una gran idea Ya saben, chicos ¿Qué voy a hacer con esto, no? No, no, no Saben lo que voy a hacer, ¿no? Recuerden, eh Ah, tengo que sacarme Espera La capa Ahí está Que hierro Horrible Yo no tengo capa Sí Recuerden, eh Muchos likes Muchos likes A ver, vamos a poner esto Vamos a poner esto ¿Pero cuántos? Eh... No sé 15.000 Perritos Al ataque Queda un minuto, eh Queda un minuto, un minuto Vamos Vamos Tranquilo, patrón Tú, 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 tú Que necesito Necesito bloques Ahí está Bien, bien Yo tengo muchos bloques Tengo muchísimos bloques Vamos, bloques, vamos Bloques, bloques 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 Vamos, bloques Bloques, bloques Bloques, bloques Bloques, bloques No, problem No, problem No, problem Claro A ver, esto sí Esto sí Tengo que tapar esto Esto acá Esto acá Esto acá Ahí está Para que no sepa que viene por ahí Eh, quedan Hola Queda poquito ¿Cuánto? Eh Eh, eh Diez segundos Diez Nueve Ocho Siete Bien, perfecto Seis Estoy lista ya Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Vamos Madre mía Hola, ahora tengo miedo Porque ahora No tengo mucha madera Y no puedo tirarle con nada A ver si puedo Te puedo llevar madera si quieres No Ya sabes que no podemos compartir nada Esto es Esto es A matar Hola, ¿qué pasó? Hola, ¿qué haces ahí? Estoy yendo ¿A dónde vas? ¿A dónde te piensas que vas? A atacarte Oye, tienes un Lucky Block por ahí ¿No lo has visto? Que no ¿Cómo que no? Ahí está, míralo Déjame tranquilo Ahí está tu Lucky Block Anda, rompelo No puedes ir tan arriba Tamposo Rompe el Lucky Block Rompe el Lucky Block, ve Si no es muy fácil No, no voy a ir a romper mi Lucky Block Qué mentiroso Ay, pero mira para ahí ¿Qué te voy a mentir? Eres mentiroso Pero mira para ahí ¿A dónde? ¿Lo ves? Hola Tengo un Lucky Block ¡Pero mira! ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué haces? ¿Qué me mata? ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué haces? Hola, un Lucky Block que no sirve para nada Pero ahora es mi momento Ahora es mi momento ¿Qué haces? Tú, 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 tú Encima que te ayudo Pero que no tengo nada para construir Tú es pero míralo ¡Niño rata no se puede hacer! Tú estás arriba, eso Bueno, eso es dicho A ver, ahí está Pero si no, pues vamos todos por arriba y caemos arriba del Pikachu y ya está Sería fácil ¿Y cómo aterrizamos si no hay agua? Eh, no sé ¡Hala! ¿Qué haces ahí arriba otra vez? Tienes que defender ¡Toma! ¡No! ¡Deja a mi Pikachu! ¡Vete de aquí! ¡Que me dejes! ¡Que me dejes! ¡No, que no me pegues! ¡Vete! ¡No! 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 ¡Deja a mi Pikachu! ¡Toma! ¡Toma! ¡Te está pegando a mi Pikachu! ¡Toma! ¡No! 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 ¡No mueres! ¡No! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Bien Pikachu! ¡Bien Pikachu! ¡Bien! 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 ¡Yo es mi turno de sacar! ¡A ver! ¿No te toco ninguna pala para sacarte el bloc este? ¿Perasure no es con el bloc este? Con pala ¡Mi Mario Bros está al límite de caerse! ¡No! ¡A ver si puedo...! ¿A ver si puedo hacer esto? ¡Ahí! ¡No! 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 ¡Señor Mario!! ¡Báyase para allá, por favor! Es que esto lo quería usar para otra cosa, pero bueno ¡Ahí está! ¡Ahí está! Voy a protecting un poco a Mario porque me lo vas a poder tirar fácil ¡No! ¡Tranquila! ¡No! ¡No te la voy a tirar si no tiene knockback! ¿Qué te la voy a...? ¿Qué te la voy a...? Pero me puedes empujar ¡Que no! ¡Toma! ¡Vamos! ¡En plan! ¡En plan! ¡En plan! ¡Corre, corre, corre! ¡Pum! ¡Hala! ¡No! ¡Mario! ¡Mario! ¡Que le hice mucho daño, eh! ¡Pero que me está pegando Mario! ¿A mí qué hace Mario tonto? ¡Le hice pupa, eh! ¡Pero que le está pegando a mis perros! ¡Mario, para! ¿Cómo hago para agarrar esto rápido? No sé cómo agarrar esto rápido ¡No! ¡Lo has bajado media vida! ¡Sí! ¿Y esto qué cuánto tiene? Tiene un montón todavía ¡Pero ese puente no vale! ¡Hay que desarmarlo! ¡Tramposo! ¡Bueno, arma otro! ¡Sí, sí! ¡A ver, esto por acá! ¡Esto tampoco lo uses! ¡No, no lo voy a usar! ¡No, no, no! ¡No lo voy a usar! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Fresco! ¡Tranquilo! ¡Fresco! ¡Puente por abajo! ¡Ahí más tranquilo! ¡Fresco! ¡Hola! ¡Hola! ¡¿Dónde vas? ¡Mira, que te caes! ¡Que uso! ¡Mira, que te caes! ¡Niño, roto! ¡Déjame! ¡Vamos, vamos! ¡No, es mi turno, es mi turno! ¡No, es Pikachu! ¡No! ¡No, no, no! ¡Pikachu, Pikachu, Pikachu, déjalo! ¡Pikachu, Pikachu, Pikachu! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Pikachu! ¡No! ¡Que lo dejes! ¡Muérete, muérete, muérete! ¡No, que me lo está matando! ¡Que me lo está matando! ¡Toma! ¡Sale aquí, niño rata! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Toma! ¡Toma! ¿Cuánto le queda? ¡Oh, está por morirse! ¡No! ¡Bien, bien! ¡Sal de aquí! ¡Pero, pero que salga de aquí! ¡Que salga de aquí! ¡Mete, no! ¡Sal de aquí! ¡Que me dejes de pegar, tonto! ¡Espera, espera, espera! ¡Que no puedo hacer nada! ¡Espera! ¡Espera! ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? ¡No, mentira! ¡Mentira, te quiero matar! ¡¿Qué haces? ¡¿Por qué me piensas?! ¡Toma! 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 ¿Dónde está? ¡Hala! ¡No! ¿Qué haces? ¡Para! ¡Dale, gato! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡No, pegas a mi Mario! ¡No, pegas a mi Mario! ¡Toma, Mario! ¡Mierda! ¡Pero que me pega a mí! ¡Me pega a mí! ¡Porque eres un tonto! ¡Mario, no me... ¡Pero que me sigue, me sigue, me sigue! ¡No voy a aprovechar eso! ¡Pero cálmate, Mario! ¡Pero Mario, no te vas! ¡Pégale, Mario! ¡Mario, no! ¡No sabe que está aquí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos, Mario! ¡Mario, muere, 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 Mario! ¡No, que me tira! ¡Qué oye, Mario roto! ¡Mario, Mario! ¡No! ¡Mario, por favor, regresa! ¡No! ¡Regresa! ¡A ver, alta, allá! ¡Vamos, Mario! ¡Ven, Mario, ven conmigo que yo te voy a proteger! ¡Ven! ¡Mario, regresa, por favor! ¡Vuélvete para allá! ¡Toma! ¡Cállate! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Le tengo que pegar acá, Mario! ¡Toma, toma, 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 Mario! ¡No, Camel! ¡No me entieres, Ruto! ¡Pero que... ¡Es que está muy difícil! ¡Sí! ¡Es que no puedo pasar! ¡Ya sé! ¡Te voy a pegar a tu Pikachu! ¡No, no, por favor! ¡Y voy a ganar! ¡No, no le pegues! ¡Pero primero tengo que hacer una base a Mario para que no se caiga! ¡Lo voy a tirar! ¡Mario, no te caigas, por favor! ¡Es que no se cae! ¡Toma! ¡Vama! ¡Sí! ¡Ojito, Ruto se comido! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Pero que no le bajo! ¡Me está bajando mucha vida! ¡Que no le bajo nada casi, prácticamente! ¡Toma, toma, Mario! ¡Sí, le baja, sí, le baja! ¡Muere, muere, 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 Mario! ¡No! ¡Tiene poca vida, tiene poca vida! ¡No, no, no! ¡Tiene poca vida! ¡Vamos, Mario! ¡No! ¡Mueldo! ¡No! ¡Mario, Mario! ¡Muere, muere! ¡No! ¡Que quiera dar un golpe, Mario! ¡Esta un golpe! ¡Mario, Mario, deja de pegarme! ¡Pero es que me tiró mi propio Mario! ¡Ahora lo voy a matar, lo voy a matar! ¡Esta un golpe! ¡Esta un golpe! ¡Esta un golpe! ¡Vamos! ¡Que lo mato, que lo mato, que lo mato! ¡Sí! ¡He ganado, compañero! ¡Madrecita mía, compañero, ha ganado! Pero igual, muy buena pelea, ¿eh? ¿Has visto cómo quedó mi isla? La rompí toda. Sí, sí, está toda rota. Y mira mi isla también, y Pikachu se salvó, ¿eh? No, no, no es verdad. La verdad es que fue muy buena pelea, estuvo muy difícil. Sí, fue increíble y competitiva. Sí, pero siempre como amigos, nosotros no competimos para hacernos mal, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente, my friend. Así que bueno, espero que les haya gustado. Ahora, con tu permiso, voy a explotar esto. ¡No, déjalo, déjalo! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué le haces a mi Pikachu? Déjalo que él logró vivir, déjalo. Bueno, así que bueno, espero que les haya gustado este nuevo videíto de Isla vs Isla. Estuvo muy entretenido, la verdad. Espero que les haya gustado. Fue un poquito largo, pero bueno, mereció la pena. Y ya suco del macro. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Recuerden, un montón de likes para ahí, para seguir haciendo Isla vs Isla, que nos encanta. Y nos vemos en un ratito o el día de mañana. ¡Chao, chao! Recuerden que todos los días dos videos, ¿eh? ¡Chao, chao! Quiero que seamos siempre grandes amigos ante todo. Nada puede separarnos, nada. Y si estás comiendo tierra, nada. Y si estás comiendo tierra, nada. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!